Errores al vender un auto usado No hacerle un chequeo, haz la mantención y los cambios necesarios para dejar el auto al 100 y en caso de una avería costosa, quizás es conveniente vender un poco más barato. No cuidar la estética, una buena impresión visual siempre sumará puntos, mantiene el auto impecable por dentro y por fuera. Hacer una mala publicación, cuida la calidad de las fotos e incluye datos como el tipo de motor, año, tamaño, neumáticos, tipos de freno, etc. y facilita el contacto dejando tu teléfono. No investigar el mercado, busca un precio que te acomode tanto a ti como al comprador. Con Autofact podrás revisar el rango de precios óptimo para cada modelo. No tener carácter ni decisión, establece tus límites, no caigas en desesperación y aprende a decir que no, incluso al negociante más insistente. No dar todos los documentos y antecedentes, ser transparente dará confianza al comprador, puedes hacerlo con el informe Autofact, allí estará toda la información necesaria. Cuidado con el comprador, no te muestres ansioso, reúnete de día en un lugar público y tranquilo y si es posible, investiga al comprador.